Hola soy Carlos y en este video te voy a enseñar a quitar el tiempo de pantalla de tu dispositivo Recuerda que el tiempo de pantalla es una configuración que nos permite restringir el acceso de si tenemos esa configuración activa En este video te voy a enseñar a quitarla sin tantas complicaciones Bueno chicos para la solución de este problema Vamos a utilizar nuestro software 4UKey iTunes Backup Es importante tener el software descargado, tener una licencia para poder utilizarlo Luego le damos clic derecho y lo ejecutamos como administrador en el caso de tener Windows Una vez ejecutado lo que tenemos que hacer es lógicamente quitar el código de tiempo de uso Que es el problema que nosotros estamos teniendo Para eso el primer paso es conectar nuestro dispositivo a la computadora hasta que lo detecte Una vez que el dispositivo sea detectado Nosotros aquí le damos donde dice quitar código de tiempo de uso Automáticamente dice esta opción permite eliminar el código de tiempo de uso sin borrar tus contenidos Esto es una ventaja porque no nos elimina ninguna información Le damos a empezar Aquí simplemente tenemos que desactivar lo que viene siendo buscar mi iPhone Eso lo hacemos desde el dispositivo Para eso nos vamos hasta la configuración Una vez que hayamos desactivado buscar mi iPhone en el apartado de configuración iCloud Lo que tenemos que hacer es darle donde dice reintentar Para que el dispositivo detecte que efectivamente pues hemos desactivado la opción Y aquí ya va a empezar a quitar lo que viene siendo el código Aquí dice tras eliminar tu código haz lo siguiente para configurar tu dispositivo Paso 1 al configurar aplicaciones y datos selecciona no transferir aplicaciones y datos Y luego el paso 2 es cuando configures el tiempo de uso escoge la opción más tarde Le damos a aceptar Y listo eso es todo A continuación el dispositivo se va a reiniciar Lo configuramos nuevamente si es necesario Y ya vamos a tener nuestras aplicaciones activas sin el código de tiempo en pantalla